qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes seguimos en la argentina y la verdad que tenemos un programa muy nutrido de información que nos ha llegado hace pocas horas nada más con mucho mucho detalles que vamos a compartir con ustedes mi nombre es jorge bonica para los que no me conocen mi teléfono es 098 344 228 y con mucho gusto contesto todos los whatsapp o las llamadas que ustedes quieran realizar a lo largo de todo el día las 24 horas estamos siempre trabajando al servicio de todos ustedes por esto que es para mí una gran vocación una vocación de servicio fantástica que se puede hacer a través del periodismo de investigación y el periodismo que esté al servicio de la gente sin mirar la clase social la situación financiera y el color político sobre todas las cosas quedó el descubierto algo que permanentemente nosotros venimos denunciando y señalando y subrayando incansablemente hace más de 30 años lo que es la propaganda oficial la propaganda de los entes públicos de los ministerios de la presidencia de la república la propaganda que se hace con la plata nuestra con la plata de contribuyente debería haber dicho sufrido contribuyente ahora a la expo activa de soriano le sacaron la propaganda oficial porque por ahí van a estar los auto convocados de los productores rurales de nuestro país y enseguida la secretaria de la ministra de turismo lilian quichichean una chupa medias impresionante imbancable imposible de seguir viendo que hace tantos años que está al frente de ese ministerio antes tuvimos que soportar a un veterinario como fue el escano que una vez que salió de ahí ya lo acomodaron como embajador uruguayo en la argentina sabían ustedes que el escano está tranquilamente disfrutando un salario de cerca de 18 mil dólares por mes en la argentina como embajador bueno no lo sabían ahora lo saben siempre acomodando a todos y eso que el frente amplio los progresistas la izquierda de nuestro país durante décadas criticaron ese proceder exactamente el mismo proceder de los partidos tradicionales blanco y nacional antes blanco y colorado antes estaba mal estaba pésimo lo vivían haciendo como un ejercicio permanente de acomodar la gente con los salarios de que paga el estado ahora sigue estando pésimo y el frente amplio que nos mintió a todos y traicionó las raíces más firmes de la izquierda uruguaya con sus promesas antes de ser gobierno antes de tener la intendencia de montevideo ahora vuelven a hacer exactamente lo mismo y mucho peor todavía se sacaron la careta ahora se sacaron la careta ahora son todos muy parecidos y siempre hablamos de ese sistema político que chichean ahora castiga o beneficia de acuerdo a sus intereses políticos a sus simpatías con millones y millones de dólares que el ministerio de turismo va desparramando a lo largo de todo el país y fuera del país también hicimos un pedido de informes acá en la argentina para conocer una propaganda que en pleno 9 de julio frente al obelisco de buenos aires todo un edificio entero todo un edificio entero mire que estoy hablando bien el frente de todo un edificio entero hay una tela un telón de publicidad que tapa desde el piso 12 hasta la planta baja que es una propaganda del ministerio de turismo del uruguay queremos saber por qué se hizo esa propaganda porque cuál fue el criterio cuál fue el criterio técnico cuál fue el retorno que esperaba el ministerio de turismo a una cuadra y media del obelisco de buenos aires en corrientes y la 9 de julio para hacer esa tremenda propaganda durante seis meses ya estuvimos viendo los permisos y están en orden los permisos lo lo piden la los dueños de cada uno de los apartamentos unidos la administración del edificio a la ciudad de buenos aires los permisos están por seis meses para que ese telón tape todo un edificio cuánto van las salidas ya se vamos a lograrlo no sólo acá en la argentina sino también ahí en el uruguay vamos a hacer un pedido informe por intermedio de esta ley de información pública en el ministerio de turismo para conocer ese y todos los gastos de publicidad que el ministerio de turismo ha hecho en los últimos ocho años vamos a otro tema en el bocón publicamos hace ya varios meses y fuimos muy criticados como somos siempre los gastos increíbles para nosotros ilegales para nosotros inmorales sin la menor duda que hacen distintos directores de entes autónomos que han sido nombrados y que son del interior del país y que se vienen a montevideo y vamos a hablar del caso que ha sido denunciado en la fiscalía de crimen organizado del fiscal luis pacheco que tomó el caso y comienza a hacer la investigación de la denuncia que hizo el semanario el bocón hace ya cuatro meses atrás y que nos dijeron de todo y que refería específicamente a los gastos que el profesor ami de soriano del partido colorado que también lo acomodó pedro bordaberri como director de ute porque no le dieron los votitos que tenía para volver a ser diputado por el departamento de soriano entonces pedro lo acomodó como director de ellos se reparten todo esto como si estuvieran repartiendo caramelos a la salida de la escuela y los que vienen allí son los perdedores pero que subieron algunos miles de votos y son gente como dicen ellos entre comillas debería ser valiosa valiosa porque temeron tres mil votos cuatro mil dos mil quinientos y no quieren perder eso a esa cantidad de votos esos es el patrimonio de cada uno de esos dirigentes que conforman el grupete de los perdedores de los que no llegaron a conquistar una banca que pero hay que mantenerlos eso es lo que dicen ellos son una mafia verdadera mantener que si los mantenemos nosotros manténgalo ello que pedro le pague un salario a mí por mes de su bolsillo para que siga militando por el partido colorado durante cinco años y dentro de cinco años lo intente de nuevo pero es muy fácil para los dirigentes políticos repartirse los cargos de esta manera de acuerdo a los votos que tuvieron se reparten los cargos que carajo hace un director de ute del partido colorado que fiscaliza si no fiscaliza en un carajo si no miren rápidamente lo que pasó en ancapo con raulito sendic y con daniel martínez de presidente había directores blancos y colorados que lo que estaban haciendo mirando la luna estaban paseando por todo el país por el exterior con viáticos con tarjetas corporativas viviendo lo grande viviendo lo rico a lo rico con la plata nuestra a lo rico con la plata nuestra viene ahora alguien que ha estado ligado está ligado el movimiento basta ya presentó la denuncia en la fiscalía de el jugado de crimen organizado del fiscal pacheco fue aceptada y comienza la investigación se va a investigar al profesor a mí todos los números y todo lo que publicamos nosotros fue absolutamente cierto verdadero nadie lo pudo negar el profesor a mí a mí lo que hizo fue denostarnos a nosotros personalmente o sea matar el mensajero como hacen siempre no les gusta que el semanario el bocón ni quien habla les destape los tarros sucios que ellos permanentemente en la están haciendo pero la verdad que el profesor a mí que no es el único que esto no es contra él directamente sino contra todos aquellos que ocupan cargos públicos y gastan nuestra plata al santo pedo en forma inmoral e ilegal en muchísimos casos como creemos que es lo del profesor a mí el hombre vive en soriano dice entonces se viene a montevideo a trabajar trabajar de director de ute con un sueldo magnífico con viáticos para viajar con chofer y auto oficial que muchas veces fue visto en mercedes en soriano en la casa de ami allá muchas veces nos llamaron a decirnos acá está el auto oficial de a mí dando vuelta o sea hace 300 kilómetros para llevar a mí y traer a mí será así es una barbaridad esto pero él en monteveo paga hotel entonces todos le pagamos hotel porque lo paga con la tarjeta corporativa y eso es ilegal en utel estamos absolutamente convencidos que la reglamentación actual y la ley anticorrupción lo inhibe de hacer ese tipo de gastos ha tenido 20 25 noches en un mes de hotel en montevideo comiendo los mejores restaurantes que hay de montevideo pagando cenas de 10 mil pesos eso es una barbaridad comiendo la pasiva 18 y en la esquina donde el hotel donde él va todos los días todos los días 600 700 800 600 700 800 pesos un almuerzo todos los santos días eso está mal eso es inmoral eso no se puede seguir soportando ni se puede seguir ocultando por eso hay una denuncia en crimen organizado y confiamos que el fiscal pacheco realice la investigación y sancione a quien tenga que sancionar que el profesor a mí en lugar de hablar en el bocón como le ofrecimos porque le enviamos y le dijimos que con mucho gusto recibíamos sus descargos que si quería le hacíamos una entrevista si quería nos podía mandar un escrito y nosotros lo íbamos a publicar porque no es nuestra idea que no estén todas las voces ni que nadie se pueda defender todos se deben defender y tener la oportunidad de hablar cuando son denunciados sin embargo prefirió no hacerlo no hacerlo y denostarnos a nosotros en las redes sociales diciendo que somos poco menos que unos delincuentes eso es lo que el profesor a mí ha dicho no tengo nada contra él la verdad me lo paso saben por dónde a mí no no me interesa es un perdedor político un fracasado político que cuando fue además legislador no registra absolutamente nada a su favor absolutamente nada a su favor pero no es contra él ni siquiera lo conozco hay gente que me ha hablado muy bien de él me ha dicho que es realmente una persona de bien sinceramente con nosotros no demostró ser una persona de bien demostró ser simplemente un renegado que nos denostó en las redes sociales y nosotros no somos de los que vamos a hacerle juicio ni vamos a correr atrás de un jugado para el lavar nuestro honor de ninguna manera seguimos trabajando contestamos trabajando contestamos estando cerca de la gente y a favor de la gente y a estar a favor de la gente es evitar todo este tipo de cosas que están pasando y no pueden seguir pasando y por último quería comentarles que avanzó un escaloncito más en la justicia de soriano la denuncia que el ingeniero juan gutiérrez realizó contra todos los sediles de la junta departamental de soriano denuncia que realizó por cobrar sueldo encubierto y ya han ido a declarar muchas personas la justicia lo está instruyendo y eso es bueno y esperemos que concluya muy muy pronto y que la justicia defienda a los uruguayos bien perdidos de nuestro parís que nos defienda los uruguayos que son honestos a los uruguayos que queremos nuestro país y no queremos que nuestra plata se vaya de la manera que se está yendo es como para tirarla por un caño el bocón ha estado hace muchísimos años en la lucha contra los sueldos encubiertos de los sediles de casi todo el país en casi todo el país hay maniobras encubiertas para cobrarse sueldos gastos de secretaría gasto de representación viáticos viajes al interior de al exterior de su departamento dentro de uruguay y viajes al exterior al santo pedo al santo pedo que no dejan absolutamente nada inventos inventos que realizan para poder salir y viajar al exterior con todos los gastos pagos eso es lo que hacen la gran mayoría de los sediles no todos hay excepciones hay muchas excepciones que nosotros también hemos destacado muchísimas veces como ha sido la junta departamental de la valleja y algunos sediles que inclusive inclusive se pagaban su propia comida cuando salían a los congresos de intendentes hay excepciones buenas así debe ser así debe ser no puede ser que los sediles de montevideo estén cobrando de gastos de secretaría o gasto de representación más de 100 mil pesos por mes pero estamos todos locos y nadie dice nada donde están los líderes de esos sediles de montevideo que cobran ese disparate encubierto que se lo termina metiendo en el bolsillo y que cualquiera de ellos venga a discutir con nosotros y no se lo mete en el bolsillo que están inventando inventando profesionales como asesores se pelean por ser asesores y llevarse a una parte del botín una parte de la plata nuestra esa va a ser nuestra postura siempre en el periodismo y en el movimiento va hasta allá la gente del movimiento va hasta allá va a estar encarnizadamente todos los días y en todo momento en el cargo que le toque ocupar defendiendo a los uruguayos y defendiendo la plata de todos nosotros esa es la gran misión que nosotros queremos cumplan aquellos chicos y chicas aquellos veteranos que puedan de alguna manera ingresar algún cargo como edil como concejal como alcalde y si dios quiere diputados y hasta algún senador eso es lo que nosotros queremos que sea una forma totalmente diferente de hacer política no por el salario que no se va a cobrar sino por la gente por cambiar porque ellos tengan ahí adentro los fiscales que lo estén mirando permanentemente respirándole la nuca diciéndole eso es un robo eso es inmoral ese gasto no se hace vamos a defender a muerte el dinero de cada uno de nosotros y van a ver ustedes cómo se van a cambiar las cosas poco a poco desde adentro con mucha fortaleza con mucho ánimo con mucho entusiasmo pero especialmente con mucho coraje con un gran respaldo de los que estemos apoyando a aquellos que logren el objetivo de ocupar una banca y así va a ser esto es así de simple y no nos va a parar nadie ya empezaron ahora con intentar juicios y problemas judiciales a pararnos saben una cosa sinceramente sigo para adelante miro para adelante y sigo para adelante enfrentaré lo que tenga que enfrentar no le tengo miedo a nada a mi edad como le he dicho muchas veces posiblemente esta sea la última bala que dispongo para disparar y voy a poner la mejor puntería para ponerla en donde hay que ponerla realmente nada me detiene nada absolutamente nada ni que me metan preso voy a seguir diciendo la verdad de frente con el mismo coraje de siempre con las mismas ganas de siempre y nada ni nadie me va a detener no me dejen solo lo último vamos a ver si antes del 15 de este mes de marzo que comienza hoy podemos reunir las firmas necesarias para presentar ante la corte electoral presentando el movimiento va hasta allá como agrupación política a nivel nacional para eso necesitamos firmas de todos los departamentos del país absolutamente todo no son muchas son muy poquitas 10 firmas en cada departamento para presentar ante la corte electoral lo queremos hacer el 15 recibir y antes del 30 de marzo poder presentar nuestra acta de fundación nuestra asamblea fundacional nuestra comisión directiva que ya están los nombres y aquellos que quieran integrarlo todavía están a tiempo con muchísimo gusto se conectan conmigo o con gabriel la encina que es nuestro secretario político le reitero mi número aquellos que estén de acuerdo en que esta patriada salga adelante 098 344 228 y lo vamos a lograr estoy seguro que lo vamos a lograr que aquí va a haber un antes y un después que los uruguayos bien nacidos que queremos nuestra patria que queremos que no nos sigan robando y que queremos que el dinero que está se distribuya como se tiene que distribuir en lugar de irse propaganda multimillonaria al pedo en el exterior o en viáticos o en gasto de representación de diles diputados o viajes por el mundo que realizan al santo botón que no tienen ni pie ni cabeza y que solamente se inventan una invitación desde el exterior y terminan saliendo en aviones en primera y están en hoteles cinco estrellas por el mundo comiendo en restaurantes que pagan cientos de miles de dólares eso se tiene que terminar tenemos que cuidar nuestro dinero y lo vamos a hacer desde el movimiento va hasta allá nos reencontramos mañana si dios quiere que pasen bien